Bueno, muy buenos días a todos, toda la audiencia de Rafaela Noticias. En esta oportunidad nos encontramos en la Plaza 25 de Mayo con un grupo de alumnos de un colegio secundario de acá de la ciudad. Chicos, bueno, ¿cómo están? Antes que nada, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo vas? Bueno, nosotros somos del Colegio Nacional con la profesora Maya de la modalidad Orientación y Contextos Laborales. Estamos trabajando sobre el trabajo y salió el tema de trabajo voluntario. Nosotros lo que estamos haciendo con el grupo es una visualización de las personas con discapacidad visual, que prefieren que se les llame ciegas, donde queremos mostrar más o menos lo que es el día a día en un día de... Bueno, ¿y cómo surge esta idea, este proyecto? Este proyecto surge a raíz del grupo, es un trabajo en grupo, donde tenemos contactos con el socio fundador de la organización, Abre los Ojos Rafaela, Daniel, y yo por ahí tengo más contacto con él, entonces le preguntamos si podíamos trabajar sobre su proyecto, y él con brazo abierto nos dijo que sí, porque era una forma de visualizar desde personas más jóvenes, por así decirlo. Bueno, ¿y lo que están haciendo ustedes hoy acá en la Plaza 25 de Mayo, en qué consiste? Bueno, básicamente lo que estamos haciendo es mostrar los tres tipos de visiones que hay. Tenemos nosotros, en el juego que hacemos, en la experiencia, es para que realmente vivan cómo se sienten ellos y cómo se manejan un poco en la ciudad. Entonces lo que hacemos es que la gente se tape los ojos con unos lentes y tengan un palo que funciona como el bastón que ellos usan. Y tenemos tres tipos de visiones. La primera es ceguera total, en donde ellos no ven nada. Después tenemos otra ceguera, que es en donde ellos ven luces, y la última es en donde ellos ven sombras. Entonces lo que buscamos es que puedan experimentar realmente lo que se siente ser ciego y cómo manejarse en la ciudad. Bueno, entonces me imagino que a lo mejor el objetivo de este proyecto, bueno, que idearon ustedes, bueno, junto a su profe, es también la empatía, ¿no? El sentir qué es lo que siente el otro. Sí, totalmente. Buscamos que, como dijo él, hablamos mucho con los integrantes del movimiento, y nos dijeron que era muy difícil para ellos manejarse en la ciudad, tampoco había mucha adaptación, y buscamos que toda la gente se empatice un poco con ellos y puedan entender que es difícil, porque hay muy poca adaptación y también la gente no entiende mucho cómo ellos se manejan. Entonces lo que buscamos es que todos los entiendan y que seamos realmente todos iguales y no hagamos ningún desprecio hacia esa gente. Bueno, ¿y este proyecto es la primera vez que lo van a poner en práctica o ya lo presentaron en algún otro lugar? Lo presentamos ayer en la escuela con alumnos de distintos cursos, desde primero a quinto, y los resultados que tuvimos fueron buenos ya que los chicos y las profesoras que lo probaron les gustó y sintieron lo que es vivir un día de ellos, en un ratito. Excelente, bueno, profe, no sé si quiere agregar algo más. No, esto, como dijeron los chicos, parte de un proyecto de acción sociocomunitario que hacemos por primera vez dentro del área de contextos laborales, y bueno, fue puramente y exclusivamente el trabajo de los alumnos. Yo los estoy acompañando, pero la verdad que hemos tenido varios grupos en el curso que han hecho muchas ideas muy lindas, es más, la semana que viene vamos a un asilo de anciano también para pasar un día con los abuelos, y creo que generar conciencia de parte de los adolescentes que son el futuro para todos nosotros es lo mejor. Así que yo estoy súper conmovida con todo y agradecida con los chicos y también con la comunidad en general que esperemos que hoy se presten a realizar los juegos. ¿Hasta qué horario van a estar acá en la plaza? Vamos a estar aproximadamente hasta las 11.30, y después nos retiramos otra vez al establecimiento. Bueno, excelente. Me imagino que tuvieron que haber hecho algún tipo de investigación para desarrollar este proyecto. ¿Qué resultados arrojaron esas investigaciones que realizaron? Nosotros, como dijimos, no buscamos tanto en internet, sino que queríamos que nos cuenten experiencias personales las personas con el movimiento que trabajamos, que es Abre los Ojos, que lo pueden seguir por Instagram. Y ellos nos contaron mucho su experiencia, cómo es su día a día, y a partir de ello nosotros creamos este juego. Y tenemos un video también en la página del colegio, en donde habla el socio fundador, y es uno de los que más nos ayudó y aprobó la experiencia que nosotros queríamos que viva la gente. Bueno, y entre los testimonios que pudieron recabar, ¿qué es lo que les dice la gente? ¿Que la ciudad está adaptada o no para las personas ciegas? No, tienen muy poca adaptación. Recién ahora se pusieron en las subidas de las esquinas algunos pisos con relieve y que hay un solo semáforo sonoro. Por ahí eso le dificulta mucho. Pero bueno, que de a poquito se va creciendo un poco la integración, pero que todavía le falta mucho. Este es un libro que está escrito en versión braille, para que lo puedan leer tocándolo. Tiene dibujos y está específicamente adaptado para los ciegos. Y son muchísimas páginas, como podrás ver. Bueno, muchas gracias. ¿Y ahí qué tenés? Bueno, esto es como ellos escriben, como se manejan. Esto es así. Ellos usan esto, lo abren, colocan la hoja, la ponen acá, después lo cierran y con un punzón, como le llamamos nosotros, lo que hacen es escribir acá adentro, haciendo los puntitos, de izquierda a derecha. Y después ellos lo abren, lo dan vuelta y le queda el braille para que ellos se puedan comunicar y escribir. Excelente. Bueno, ¿y acá? Acá tenemos un bingo, versión braille. Se puede ver en la tablita, tienen los números y están escritas en braille. Ellos así los distinguen los números que son. Al igual que la fichita. La fichita, el número y también está escrita en braille. Bueno, chicos, excelente. ¿Qué le pareció esta experiencia, este proyecto de los chicos? Me parece bárbaro, porque es una manera de que experimentemos lo que les pasa a las personas con esta dificultad, ¿no? De la visión y algo tan importante que a veces no valoramos lo que tenemos gracias a una buena visión. Estas cosas no las valorás y esto es una manera de decir, bueno, gracias por lo que tengo. Bueno, la verdad que es súper importante ponerse en los zapatos de otra persona, ¿no? Porque muchas veces no somos conscientes de las barreras que implican para las personas que forman parte de los grupos vulnerados lo hostil que puede ser la sociedad. Y en el caso de las personas que tienen alguna discapacidad, ceguera o movilidad reducida, las ciudades suelen ser lugares muy complicados y está bueno tomar conciencia porque eso nos permite pensar cómo resolver todas esas barreras que existen. Bueno, creo que de igual manera que decía recién Esteban, es muy importante para poder concientizar a la gente respecto de la importancia de tener ciudades sin barreras, ¿eh? Que de alguna manera sean accesibles y que permitan que todas las personas, por más situaciones particulares que puedan tener, tengan la posibilidad de vivir en la ciudad y formar parte de ella. Bueno, ¿y cómo le fue la experiencia? Me parece que le pegué a todo, pero nada, una linda experiencia, está bueno. La verdad que estas cosas suman mucho, me gustan. Bien, me comí varios conos, pero llegué, pasé. Bueno, me fue bastante bien, pero me comí, no sé, de 50 conos, 45. Muchas gracias.